Como hicieron en la presentación, soy egresada de la Universidad Panamericana Justo Sierra, Sanpeche, México, y actualmente laboro como coordinadora de la maestría en ordenamiento territorial, programa que impartimos 100% virtual porque así nació la Universidad Ducense, cuyo lema es, en latín, líderes y somos líderes para las naciones. En el mundo de hoy, la innovación ya no es solamente una motivación, es una necesidad. Luego de la pandemia, todos hemos tenido que entender que tenemos que ser disruptivos, no solamente resilientes, que son las palabras que más hemos escuchado, resilientes por la capacidad de resistir ante los diferentes amenazas, impactos que nos presenta la vida. Pero también tenemos que ser disruptivos, tenemos que aprender a hacer las cosas completamente diferentes. El mundo cambió, es una realidad y nunca más va a volver a ser igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las oportunidades, identificar dónde tenemos fortalezas, adaptarnos a un nuevo mundo cuyo cambio es la única constante. Hay una canción muy bonita de una cantante famosa que se llama Enia, y dice que todo fluye y que siempre vendrá un nuevo día. Y así es la innovación. Como bien dijeron en la presentación de este evento, lo estamos realizando en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Como es un evento internacional e interuniversitario, no podría ser de otra manera que abrazáramos el ODS 4, educación de calidad, para todas y todos durante toda la vida. Este enunciado es hermoso, pero también es muy ambicioso. ¿Cómo podemos llegar a todas las personas durante toda la vida para ofrecerles educación de calidad con el motivo de generar competencias profesionales para que puedan mejorar su calidad de vida a través de mejores empleos o desarrollando sus propias empresas? Bueno, hay muchas formas de desafiantes. Una de ellas es la educación en línea. Y es por eso que en mi caso les estaré hablando de innovación, que es otro objetivo de desarrollo sostenible, número 9, que habla específicamente de la necesidad y es una meta planetaria, es una meta global, donde México y mi país natal, Costa Rica, nos hemos comprometido a cumplir. En este caso, en este caso, aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores, de todos los sectores de un país, principalmente los que somos países en desarrollo. Entre otras formas, fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación. Por eso, tenemos que afrontar nuevos paradigmas económicos. La innovación social, que es donde cabe la educación universitaria, la educación en línea, tiene que estar en constante cambio y tenemos que abrazar un nuevo paradigma de desarrollo, como es la innovación social. Entonces, hablamos de qué es un ecosistema de innovación. Pues tenemos que arrancar con un banco de ideas. Tenemos que tener un taller de creación de ideas, un taller de innovación, un taller de prototipos y un centro de información. Todos conocemos alrededor del mundo a este joven, ¿sí? Zuckerberg, por Facebook. Ahora la nueva empresa que fundó se llama Metaverse. Todos sabemos que el mundo nos revolucionó, no solamente con las tecnologías, sino con las redes sociales. Hoy todas y todos tenemos acceso al conocimiento. Entonces, las universidades ya no solamente tenemos que impartir, sino que tenemos que decantar en ese mundo de información. ¿Qué nos dice este gran líder que ha hecho tan buen uso de las redes sociales y que siempre va a la vanguardia? Nos dice que hay todo un ecosistema, que estamos construyendo varias generaciones de nuestros productos de realidad virtual y realidad aumentada al mismo tiempo. Así como un nuevo sistema operativo y modelo de desarrollo, una plataforma de comercio digital, estudios de contenido y, por supuesto, una plataforma social. Esto lo dijo Zuckerberg al hablar en el evento de Metaverse previo a un evento mundial de Conex. Lo que realmente estamos haciendo es descubrir formas de agregar tecnología a nuestras vidas para mejorarlas y mejorar nuestra comunicación con otras personas, dijo Abby Barcey, fundador de la consultora de realidad virtual y realidad aumentada de Reality Premium y ex empleado de Apple, Amazon y Microsoft, donde trabajó en HoloLens y dice, no se trata de solo conquistar un nuevo mundo. ¿Qué nos dice el gobierno de México al respecto de todo esto? Bueno, nos dice que las y los jóvenes representan un grupo poblacional diferencial en el uso y desarrollo de la tecnología, porque es este grupo etario quien está más familiarizado y quien ha hecho de las herramientas tecnológicas e innovadoras parte de su vida cotidiana, sea en el trabajo, en la escuela, en los hogares, como forma de recreación y también como un mecanismo para socializar con el resto de las personas, no importa cuán lejos estén físicamente ni tampoco las diferencias culturales, económicas y sociales. De acuerdo con las investigaciones de los profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, los avances tecnológicos podrían incluso determinar la naturaleza misma de la sociedad. Es decir, nosotros como sociedad estamos cambiando conforme a las tecnologías. Esto no está lejos de una realidad. Ahora nos comunicamos, compartimos emociones e interactuamos de forma inmediata y remota a cualquier parte del mundo. Tenemos la capacidad de encontrar consensos y mostrar solidaridad con causas que son comunes. Sin embargo, esta interacción parece limitarse a las plataformas digitales y que no hemos logrado transitar de estos mensajes fraternos y resilientes a una transformación de la realidad. Sin embargo, muestras contundentes de que son las y los jóvenes quienes se adueñan de estas simpatías y convierten en causas concretas movilización, acción y denuncia. De acuerdo con la OCDE, que es esta organización mundial que reúne países desarrollados, para el año 2050, nueve de cada diez jóvenes de la región de América Latina vivirán en zonas urbanas. En este sentido, es preciso combinar medidas tradicionales como luz y deporte para reducir el crimen con la innovación tecnológica y el desarrollo de infraestructura que permita la conectividad física y tecnológica entre los centros urbanos y rurales, a fin de acercar las oportunidades a quienes más nos necesitan para no dejar a nadie atrás. Por su parte, el Ministerio de Educación de Holanda hizo un estudio justamente luego de la pandemia. Hizo una investigación cualitativa, es decir, entrevistas estructuradas a 50 de sus docentes de lo que diríamos en México la prepa. Dentro de sus muchas lecciones aprendidas, porque el artículo es bastante extenso, mencionan que el 26% de los docentes experimentaron el valor agregado de tener más tiempo para dar retroalimentación individual en los canales virtuales. Ellos habían estado presencial y pasaron a la virtualidad en la pandemia. Algunos destacaron que habían estudiantes que se sintieron más cómodos porque tenían sesiones privadas en línea. El 54% indicó haber dado más retroalimentación que cuando estaban en los escenarios presenciales. Y el 68% de los docentes discutió objetivos de aprendizaje y criterios de éxito, evaluación, con sus estudiantes. El 80% usó más herramientas para colectar datos e investigar. Así que nosotros también hemos aplicado la innovación educativa aún. Y cuando nacimos virtuales, ciertamente la pandemia nos presentó una serie de desafíos distintos porque muchas veces, principalmente en el posgrado que yo dirijo, el trabajo se hacía en campo, en el ordenamiento del territorio. Pero como ustedes saben, muchísimas ocasiones tuvimos que estar en hacinamiento, encerrados. Y entonces tuvimos que también, que ser disruptivos. Y el doctor Donald, director general de la Universidad de Ucens y yo, estuvimos trabajando en varios procesos de experimentación social constante. De esta forma, en nuestra maestría de ordenamiento territorial, implementamos cambios, hicimos cosas absolutamente disruptivas para poder hacer una evaluación del aprendizaje utilizando las tecnologías. Lo primero que hicimos fue crear una red entre pares. Entonces, agrupamos a los estudiantes en grupos de WhatsApp, donde acercábamos, porque uno de los sentimientos que se da es en alejamiento, ¿verdad? Y empezábamos a generar procesos también de coevaluación. Implementamos el aula invertido, donde ellos estudiaban y en la clase mostraban sus conocimientos y después de clase también tenían más ejercicios. Y practicamos la coevaluación cooperativa. Es decir, los estudiantes empezaban a coevaluarse como pares, a ver sus estudios de caso, porque nuestra comunidad de estudiantes es a nivel latinoamericano, y a empezar a utilizar herramientas visuales usando las tecnologías para demostrar el conocimiento adquirido como infogramas, utilizando sus habilidades gráficas y de síntesis. También facilitamos rúbricas para la coevaluación, para que ellos sintieran ese sentido de pertenencia, de grupo, de responsabilidad. Y también fomentamos la investigación. De hecho, justamente en el último año, ya implementamos que durante toda nuestra malla curricular utilicen tecnologías para investigar. Entonces, ya dimos el paso a que ellos están haciendo investigaciones, encuestas con formularios en línea, utilizando herramientas 100% gratuitas. La que les muestro aquí en pantalla, algunas los tienen en sus empresas, entonces no tienen costo, pero quienes no, utilizan otra serie que les damos, como Sorby Monkey y otras, donde se puede hacer completamente gratis la aplicación de las encuestas, la recopilación de datos que les da gráficos para que ellos hagan análisis e interpretación. Y estos son parte de las tareas que ellos tienen que afrontar como evaluación gracias a las tecnologías, donde pueden demostrar no solamente su conocimiento, sino recopilar el conocimiento, saberes, experiencias, opiniones de públicos mucho más amplios, ya sea en su escala laboral o, como es la naturaleza de nuestra maestría, en la escala comunitaria o bien en la escala nacional, dependiendo si estamos investigando sobre una política pública, que es uno de los grandes temas que vemos en ordenamiento territorial, o si estamos haciendo una intervención comunitaria, o si estamos haciendo una aplicación empresarial. Entonces, llevamos la investigación a efectos de poder hacer un análisis cuantitativo y algunas veces cualitativo a través de las tecnologías. También empezamos a pedir evidencia de su avance, de su conocimiento, de las aplicaciones, de las soluciones que proponían, en nuestro caso, soluciones territoriales. Empezamos a solicitar generación de contenido. La generación de contenido es una competencia profesional que ya venía con fuerza desde antes de la pandemia, pero que durante la pandemia se convirtió en uno de los grandes recursos, en una de las grandes soluciones para demostrar el desarrollo de competencias profesionales por parte de los estudiantes. Y esa tendencia ya se quedó. Aún y cuando ya en el 2022 hemos iniciado modalidades híbridas o modalidades presenciales, la generación de contenido vino para quedarse, evolucionando constantemente debido a la lluvia de nuevas tecnologías cada día, mejoras continuas, avances continuos, pero se quedó para siempre. ¿Por qué? Porque encontramos formas de grabar, de editar, pero además de difundir mensajes de forma gratuita al mundo entero. Entonces, nosotros hemos utilizado estas tendencias para efectos de poder evaluar al estudiante con la evidencia del avance de sus competencias o el desarrollo de sus competencias profesionales. Entonces, por supuesto, hay que empezar por el ejemplo y aquí lo que ustedes ven son algunos videos que yo misma les echo a ellos para demostrarles que sí es posible, cómo se hace, cómo se puede y tener un canal de YouTube que por supuesto tenemos también en la universidad. Y uno de nuestros más recientes ejercicios para evaluar el nivel de competencias profesionales en la planificación del territorio, en nuestro caso, la sostenibilidad ambiental es un eje transversal porque estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible y con el acuerdo global de cambio climático, el acuerdo de París y además la gestión del riesgo asociado con el marco de Sendai. Nosotros, la aproximación que tenemos al territorio está basado en que tiene que ser sostenible, que tiene que ser resiliente y que tiene que promover por supuesto el desarrollo económico en ese sentido. Entonces, a forma de simulación, ¿cómo logramos que la teoría pasara a la práctica? Bueno, lo hemos hecho con las aplicaciones también gratuitas para los estudiantes y entonces hemos utilizado SimCity que es una aplicación donde los estudiantes tienen que fungir como alcaldes de un territorio organizar, planificar, hacer uso de los recursos naturales, organizar una cantidad de población con desafíos y si lo hacen bien, la aplicación les va generando mayores capacidades y pueden ir administrando una mayor cantidad de personas, de mayor cantidad de empresas y les va premiando con puntaje. El éxito que tuvimos lo trasladamos además para que tuviera un beneficio dentro de nuestro programa de responsabilidad social universitaria y hicimos un concurso de SimCity ya abierto a estudiantes, docentes y al público en general a toda la audiencia de Latinoamérica y pudimos otorgar becas a quienes lograran las metas en un tiempo determinado y pudimos otorgar becas a estudiantes en México y en Sudamérica. La otra modalidad de evaluación que tenemos ya no es solamente el estudiante que expone en la clase en línea sino que es el estudiante que expone sus competencias profesionales ante la audiencia pública. Entonces, qué mejor evaluación puede tener un estudiante cuando no se somete solamente a su profesor o a sus compañeros que es lo que les comenté antes de la coevaluación que también la practicamos sino que en este caso va a ser evaluado por pares internacionales como es nuestra audiencia por expertos y profesionales. Entonces, hemos llegado a este otro nivel donde ya en los webinars nuestros estudiantes hacen su exposición y son evaluados a otro nivel. Y por supuesto, se comparte el conocimiento. Y finalmente, tenemos la herramienta que también es de uso gratuito que es evaluar con Google Earth Engine de TimeLabs. Esta herramienta nos permite que los estudiantes nos proyecten sus comunidades de intervención donde ellos están haciendo las soluciones territoriales de ordenamiento territorial y nos pueden comparar. Nos da un lapso de 1990 hasta 2020. Digamos, los últimos dos años no está la base de datos por razones obvias. Ya ustedes saben que estas imágenes digitales tienen un valor. Entonces, tenemos acceso gratuito a bases de datos desde 1990 hasta el 2020 donde los estudiantes pueden demostrar el nivel de intervención, los cambios que hay en el territorio, justificar con sus competencias profesionales todo el análisis que hacen de la complejidad del eje económico, del eje social, del marco jurídico, de la transformación del ambiente, del uso de los recursos, de las actividades económicas, todo lo pueden mapear y lo pueden reflejar en estos cambios y, por supuesto, plantear sus soluciones. Finalmente, gracias a la motivación que me ha dado el doctor Donald Solano que ha sido mi gran coach en este ejercicio disruptivo que me ha motivado a innovar y que ha apoyado estos cambios constantes que hemos hecho durante estos últimos cuatro años, me animó y como soy ambientalista tengo una acción constante por el clima, de acciones ante el cambio climático y entonces ahora tengo un TikTok. Como dentro de la maestría de ordenamiento territorial vemos problemas y desafíos del territorio, por supuesto, uno de los grandes desafíos es cómo los territorios se adaptan al cambio climático. Entonces, a mis estudiantes también les doy mi TikTok. Tengo muchos reportes también de México, de otros docentes de diferentes escalas primarias, secundarias y universidades que están usando este TikTok para generar sensibilización y educación ante el cambio climático. Les invito a ustedes también, por supuesto, a seguirme. Estoy en Instagram, en TikTok, hashtag unminutoporelclima. También está en mi WhatsApp porque la maravilla de esta disrupción de la innovación digital es que estamos a un clic de estar en contacto con todas las personas. Antes, tener el privilegio de conocer pares, de conocer estudiantes, de conocer profesores de otros países era supremamente difícil y costoso. Hoy, se ha acercado. La presencia es insustituible. Estar en Campeche, estar en México es una experiencia insustituible. Tomarse un buen café de Costa Rica en nuestras bellas montañas, mares y volcanes es insustituible. Pero, la tecnología nos acerca al conocimiento, nos acerca a las personas, nos acerca a mundos nuevos y ante todo nos permite intercambiar conocimiento y generar competencias profesionales. Muchas gracias.